y de cómo se puede llegar a unificar a partir de la redacción de un manual del militante de campaña K. ¿Qué es lo que hicieron dentro del Instituto Patria y dentro de la campaña de los Fernández Fernández? Bueno, dos dicen, que son dos exfuncionarios de Cristina, quienes redactaron este manual de militantes con un montón de recomendaciones. Porque claro, frente a estas discordancias y frente a este ruido que hay en la campaña, y dijeron, bueno, vamos a tener que poner esto en blanco sobre negro. Es un manual que tiene como nueve capítulos y donde dicen, bueno, qué posición hay que tomar con respecto a ciertas cosas. Por ejemplo, vos, militante, kirchnerista, tenés que reivindicar a, qué sé yo, a Venezuela, por ejemplo, cuando estás haciendo campaña, tenés que reivindicar a la presidencia de Cristina en su faceta económica. Reivindicarías, por ejemplo, no sé, a Guillermo Moreno. Bueno, tenés que hablar sobre los problemas legales o judiciales, sobre la prisión de ciertos funcionarios, o no, o tenés que inclinarte por decir que son perseguidos políticos. Bueno, todo eso, ¿en dónde se tienen que parar? Ahora lo escribieron en un manual, a ver si pueden tratar de mantener una línea con esto. ¿Qué dice el manual en la intro? El objetivo es persuadir a quienes no expresan voluntad de votarnos, o sea, no está pensado para convencer al, obviamente, al votante ya del kirchnerismo, sino al que está en desacuerdo con la actual gestión, pero que todavía no dice que va a votar a Fernández Fernández. Esa es la visión que ellos tienen. El perfil de este votante objetivo. Ellos dicen que es de clase media-baja, mujeres de más de 40 años, con hijos y personas a cargo, y también jóvenes. Este sería como el target, el perfil al que ellos apuntan. Que rechazan los planes sociales, que les preocupa la inseguridad. O sea, es un clásico votante de Macri, pero desencantado con Macri. Eso es lo que ellos dicen, no es el que se podría llegar a captar. Pero, ¿cuál es el problema? No se identifican con la corrupción. Es uno de los problemas principales que hay. Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿cómo se construye el mensaje que tienen que transmitir? Que tienen que transmitir Alberto. Esto lo aprobó Cristina y lo aprobó Alberto. El discurso de estos años todavía no alcanza para consolidar la mayoría. Eso es lo que dicen ellos. De hecho, lo que están diciendo en ese manual es que van a Balotage. Directamente lo dicen, ¿eh? Directamente. Esta, perdón, Santi, estas son las cosas que pasan cuando no hay un jefe de campaña o no está unificado la campaña. Primero, este manual nunca jamás debería haber trascendido. No puede difundirse. No puede difundirse. No puede difundirse. Y vos fijate que Alberto habla, dice, como dicen las respuestas del manual de campaña de Macri, viste que él lo dice en entrevistas, porque él tiene presente, en realidad, no hace falta descalificar a Macri, dice, ojo con eso, no descalifiquen a Macri, no hay que ser agresivos, dice, pero después se les suelta la cadena, viste, y no lo pueden evitar muchas veces. Kirchnerismo es kirchnerismo. Eso es lo que dicen, claro, en el manual. No hay que mostrar aparato, por ejemplo, hay que relativizar la gravedad de la corrupción, ni caer en la trampa de hablar de Venezuela, o sea, ni relativizar la gravedad de la corrupción, no digan, no, pero la corrupción no era para tanto, viste, que es muy de kirchnerita. Me puede soltar la cadena. Y no puedan hablar de Venezuela, ¿no? Tranquilo. Dale. Tranquilo porque no vas a poder transmitir bien este manual, Nicolás, ¿eh? Bueno. Pero no hay que mostrar aparato, por un lado, a pesar de que lo tengan, pero hay que mostrarse en ese sentido más sencillos, no hay que relativizar la gravedad de la corrupción, o sea que hay que asumir la gravedad de la corrupción, y tampoco caer en la trampa de hablar de Venezuela. Así que no hablen, eviten estos temas, chicos, a ver, sigamos. A ver si tenés alguno más. Ah, esta es la última. Bueno. Es muy largo el manual y tiene un montón de recomendaciones. Y en ellas lo que te dicen es este tipo de cosas. O sea, ¿qué cuestiones tienen que plantear ellos con respecto de economía, de candidatos, a quién le tienen que hablar, cómo le tienen que hablar a esas personas? Porque ellos lo que dicen, y lo dicen ahí en el manual, es, estamos yendo a Balotage. La gran batalla va a ser en el Balotage, y va a ser para convencer justamente a esta gente que todavía, que tal vez votó a Macri, pero que todavía, dicen ellos, no se convence en votar todavía a este señor, a pesar del desencanto que tienen con el gobierno actual. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de convencerlos? Está enfocado a ese lugar. Casi, casi que ni se preocupan por el votante kirchnerista clásico, el kirchnerista de manual, el kirchnerista irreductible, porque saben que ese no los va a abandonar nunca, que también, eso es un riesgo, ¿no? Pensar.